Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión tenemos un unboxing bastante super mega chinesco, claro que sí tenemos el juego de cartas de Dragon Ball Super Hero, super 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 hero además de un par de sobrecitos de Pokémon GO 2 de la actualización del 2017 tres juegos de cartas argentinos de la segunda generación de tus Pokémon favoritos, claro que sí todo esto y más traído a ustedes en RSCine por nuestros auspiciantes de siempre los buenardos de Will Country por hablar como Will y como Country en tu Country pero bueno ese chiste fue malísimo, menos que seas malísimo en los chistes no te va a gustar pero bueno vamos a ver que en esta cajita especial de Dragon Ball Super Hero vamos a encontrar una de las cartas que estuvimos abriendo en un par de sobrecitos super chinescos en los kioscos que vienen con cartas doradas, claro que sí el de la última película de Dragon Ball antes de que se volviese Dragon Ball Hero y flasheara con un montón de fusiones nos encontrábamos con esta última película donde Gohan volvía a ser un super héroe y donde Piccolo volvía a tener una transformación todo esto y más lo veremos a continuación como verán en la caja vemos que en la parte de atrás además de estar todo dorado, todo metalizado además de que vemos a Bequita haciendo la pose la pose de tu cantante favorito de los 80 vamos a ver que de atrás aparece un póster con Piccolo, con Goku que estaba entrenando con los dos nuevos androides del hijo del Dr. Guero del Dr. Paguero, claro que sí a ver que más dice peligro, los chicos menores de 3 años no pueden hacer artes marciales dice y tiene el código de barra de China y un montón de estrellitas de esfera del Dr. Blanca claro que sí así que vamos a abrir primero estas cartas y después los 3 sobrecitos vamos a ver que cartas nos salen un Goku entrenando un Gohan en modo Dios, en modo bestia ¿capaz? vemos que en la parte de atrás tenemos a todos los Gokus a los Gokus que vemos en el sobre con sus diferentes transformaciones pero la primera carta que nos encontramos es un vellito super dorado que te hace acá, mira, te hace las tijeretas como estas cartas que siempre tienen piedras, papeles, tijeras con ataque de 6578 arreglándose el guante seguido de un Vegeta y un Goku que fueron a comprar ropa a la salada bien deportiva con 8.445 puntos de ataque seguido de un vellito pero en modo Dios también con 8.674 puntos de ataque que me copa un montón estas cartas así que son verticales y horizontales tenemos acá al papá de Veguito el rey Vegeta con 6.445 puntos de energía tipo puño tenemos esta donde están acá desfilando el papá y Broly Broly con su papá super viejardo y el cocinero de fondo y la waifu espacial la waifu de limones después tenemos un Broly desatado en modo legendario recuerden que él es un Saiyajin super legendario con 9.340 puntos de energía peleando contra Vegito en modo Dios a ver están todos de costados acá tenemos acá una de la waifu línea espacial y del cocinero cara de papa con 6.825 puntos de ataque bastante lindo los dos navegando en el espacio juntos después tenemos una de Goku Super Saiyajin congelándose las patas con 7.659 puntos de energía seguido de hay muchas cartas horizontales no sé si se dieron cuentas tenemos un Super Vegeta enojado super orgulloso con 7.695 puntos de ataque otro más pero ya desatando todo su Ki con 8.320 puntos de ataque vos con estas cartas podés jugar al piedra, papel o tijera podés jugar con los ataques de ataques y de energía o directamente podés coleccionarlas tenemos acá una de Freezer cuando resucitó con todas las estrellas del dragón a punto de traicionarlos a todos con 8.300 puntos de ataque a ver qué más acá Broly que todavía no habla un Pepe pero se come toda la comida del waifu espacial y del cocinero espacial vamos por la siguiente que es una de Freezer traicionándolos a todos haciendo pipi al papá de Broly bien malvado después tenemos Broly que se enoja cuando matan a su papá no sí o sea se lo tocan al papá tenemos acá un Goku en modo Dios sin ninguna transformación ni nada por el estilo tiene el pelo rojo nomás con 7.758 puntos de ataque seguidote qué están haciendo están rezándole al piso tenemos acá a Goku y a Vegeta en el piso mientras Piccolo les está midiendo el pelo acá están utilizando los rastreadores para ver los poderes que tienen Goku de la salada y Vegeta de la salada cuántos puntos tienen de poder aquí al fin una carta parada tenemos tenemos a Goku en modo Dios pero también con Kaioken todo rojito con 8.355 puntos de ataque volvemos a las horizontales Vegeta en modo Dios super furioso con 8.301 puntos de ataque después tenemos la invocación de Shenlong claro que sí para darle 5 años menos a Bulma con 8.335 puntos de ataque mentira tiene otro puntaje pero Shenlong tiene los puntos que quiere después tenemos un Vegeta y un Goku en modo Dios a puntos de hacer un ataque combinado muy copado muy genialoso como se habrán dado cuenta hay más de 30 cartas en este masito después tenemos se ve medio raro por la animación pero lo tenemos ahí a un vellito un vellito cruzando los brazos con 7.968 puntos de ataque vamos por un Goku un Goku super saiyajin pero se me fueron las cartas volando se me cayó encima de la cara de Baki tenemos acá un Goku pero a punto de hacer una pose de baile como 3258 puntos de ataque bailando en la nieve Broly de puro CGI mira como quedó con 8.641 puntos de ataque a punto de bajarlo a Goku tenemos acá un póster del arco donde Goku va a pegarle al tipo que se para en el tiempo en el torneo de poder en el torneo del universo 6 contra el universo 7 o el universo 5 pero bueno tiene 7.625 puntos de ataque y estaba por dar acá al Jason Staten del universo de la galaxia tenemos acá otra de Bills el destructor con 6.829 puntos de ataque de la primer película otra imagen acá de la resurrección de Freezer podría decirse que es la de Sursen Freezer no es una imagen tipo póster pero con cada uno de los arcos el de Bills el de Freezer el del torneo y el del Black Goku vamos por el siguiente que es otro estilo póster con todas las diferentes versiones de Goku y tenemos una de ¡eh! ¡qué asco! me estoy quemando dice Freezer una de Freezer totalmente disgustado vamos a ver entonces que realmente salen un montón de cartas bastante copadas bastante geniales pero 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 veamos si salen buenas cartas en los sobrecitos de Pokémon GO 2 me gustaron las cartas que salieron en los sobres de Dragon Ball Super Heroes porque salieron cartas de Troll y Super Saiyajin salieron cartas de las películas o sea hay una mezcla rara entre las cartas de todas las versiones de Dragon Ball Super en estos últimos sobrecitos bueno el primer Pokémon que encontramos ahora es Skarmory el número 227 con Foco Resplandor que causa 100 de ataque tenemos un Anfaros compañero bien grande con ataque de trueno de 110 puntitos junto con Fortress la tenemos acá el número 205 con Terremoto que causa 120 de daño la carta de aumento de espacio a partir de ahora puedes tener 6 cartas en tu mano como mínimo hasta finalizar la partida y un Kingdra que se ve de frente con Enfado que causa 110 puntos de daño porque era Enfado o Enfado Dragón yo ataqué pero me gustó un montón el Anfaros claro que sí vamos por el siguiente sobrecito vamos a ver si nos sale un Feraligator y vemos bien grande acá el logotipo de Pokémon GO 2 claro que sí no no se quiere abrir quiere seguir atrapado en el 2017 y se abre y nos encontramos con un Hitmonlee tenemos un Hitmonlee el número 106 del Pokédex con Punta Pie que te causa 40 puntos de ataque seguido de un pequeño Pichu Pichu que tiene Puño Trueno con 45 seguido del pequeño Pikachu Pikachu femenino que tiene la cola con forma de corazón que como bueno tiene volteo cruel con 90 puntos de ataque el logro que tiene la cola con forma de caracol que tiene ataque psíquico de 100 puntos de daño y un Xolteon con un rayo de 80 puntos de daño un sobrecito a puro Trueno me encantó totalmente vamos los Truenos vamos por el último el último de esta ocasión a ver si se puede abrir tranquilamente a ver si puede salir el Pokémon más importante de todos a ver si sale un Mew tenemos un Yatu el pájaro psíquico con premonición que causa 120 de daño tenemos un Clefable que es el Pokémon Adita con psíquico que causa 100 de daño tenemos Eevee el Pokémon que tiene psíquico que causa 100 de daño mentira tiene golpe cuerpo oh como encantaba Poligrat nunca tuve nunca tuve el llavero de Poligrat Poligrat tiene hidrobomba con 130 de daño para mi era un equivalente a Blastoise entienden así de poderoso era en la primera generación y tenemos un Poligón con psico rayo bueno este este más este sobrecito me gustó un montón más que nada por Poligrat y Kefable que eran eran basadísimos en la primera generación pero bueno entonces estas fueron las cartas de Pokémon las cartas de Dragon Ball super 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 giro que podés conseguir ahora en Argentina en diferentes ferias en diferentes kioscos chinos en diferentes jugueterías somos RCC y esperamos que esto te haya divertido entretenido informado te ha pasado el rato enfriado tu café y nos vemos en una próxima ocasión siempre derechito al vicio no 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 I know what you're thinking, and I don't know.